Que encanto de tu piel Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me trabas mal Yo ante mi Dios te podía mirar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como medio de perderte Resignaré a olvidarte Porque me fallaste Amor, en donde quiera que estés Yo te deseo lo mejor Y quien lo toca Desde ese tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me trabas mal Yo ante mi Dios te podía mirar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como medio de perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Entonces, me fallaste Lo hiciste creer Yo aquí Y aquí Loели Y aquí Yo this Todo Yo Me